hoy día te quiero mostrar este caso de los productos notables mira si tú te das cuenta este es un binomio porque tiene dos términos por eso se le llama así y se está multiplicando con otro binomio si tú observas ambos tienen un término en común es el 3x que también lo tiene el otro cuando es un caso así para poder hallar el resultado de esta multiplicación hay una forma rápida de hacerlo yo te había hecho un caso más elemental más básico en el vídeo anterior si es que no lo has visto te recomiendo que primero veas ese vídeo y luego recibe el que vamos a hacer para hallar ese resultado en forma rápida se acostumbra a ser así se coloca el término en común o sea el término que se está repitiendo que sería el 3x ahí está y a él se le va a elevar al cuadrado si tú haces así como está algo le falta todavía siempre que tú veas que el término tiene dos cositas así como acá o más hay que colocarle un paréntesis no te olvides de eso si no puedes estar cometiendo un error que más que nada cuando estés en la universidad te van a observar eso yo quiero que te vaya bien por eso te lo digo luego de eso vas a hacer lo siguiente vas a mirar a los no comunes al más 5 y al menos 9 y a ellos lo vas a operar a par de mirar así y vas a operar más 5 menos 9 y tienes que saber eso ahí usas la regla de signos de la suma y la resta cuando tienen signos diferentes porque él es positivo y él es negativo los números se restan y lo vas a colocar acá y a eso se le pone el signo del mayor esas son las reglas de cómo se debe operar eso el mayor es él y es negativo ese signo le vas a poner acá y eso que has obtenido lo vas a multiplicar por el común eso lo vas a multiplicar por el común o sea por 3x y finalmente a estos no comunes ahora los vas a multiplicar entonces ahí vas a usar la regla de signos de la multiplicación eso da 45 y cuando en una multiplicación ellos tienen signos diferentes porque uno es positivo y el otro es negativo el resultado lleva negativo dice la regla de los signos de la multiplicación entonces el resultado lleva negativo ahí está ese es el primer paso de lo que tienes que hacer si tú no sabes bien te recomiendo que hagas así y nos vamos a la parte final ahora mira aquí en esta parte hay que tener cuidado para operar eso también está basado en leyes matemáticas para eso tú sabes que cuando el 3 y el x están juntos se sobreentiende que ellos dos se están multiplicando quiere decir que esta es una multiplicación y tú sabes que cuando no se ve exponente ellos tienen exponente 1 entonces cuando es una multiplicación de bases ahí se aplican las leyes de exponentes que dice así que el exponente que está afuera va a multiplicar a los exponentes que están adentro por lo tanto acá va a salir 3 elevado a la 2 por 1 quedaría 2 y también este va a multiplicar acá y va a quedar x también elevado a la 2 esa es la manera de operar esta partecita no te olvides está fundamentado en las leyes de exponentes por acá es una multiplicación que es sencillo acá te da 12x y menos 45 y para terminar simplemente terminas esta partecita que me daría 9x cuadrado menos 12x menos 45 si tú sabes ya más o menos entonces puedes obviar estos dos pasos y haces de frente lo que debe de resultar ahí entonces ya sabes cómo se hace ojalá te haya gustado y si es así me gustaría que le des un like a mi video para seguirte dando más material con más ánimo y también antes de irme no no tengo que invitarte de todas maneras a que te suscribas a mi canal si es que todavía no lo has hecho es completamente gratis nada más ya te traigo más conocimiento muy pronto me voy chao Gracias por ver el video.